El mono Gatica es un mito de nuestro boxeo, aunque nunca fue campeón argentino ni peleó por el título mundial. Un antihéroe del deporte, un fanfarrón y un lustrabotas pendenciero que demolía con sus puños. En 1945 era un profesional, un cabecita negra de ojos celestes que se convirtió en el símbolo de la lucha de las clases sociales. El presidente de la república y su esposa prestigian la pelea del año, Prada y Gatica. Instantes antes de la pelea Gatica saluda al primer magistrado y su esposa. Cuando le presentaron a Perón, Gatica le dijo, dos potencias se saludan y no se equivocó. Imposible olvidar sus vibrantes noches en el Luna Park y sus espectaculares duelos con Alfredo Prada. Amigo del general y de Evita, encendió como ellos odios y pasiones. Su popularidad creció a la par del gobierno peronista. Coincidieron en la cima y también en la caída. En 1956, el boxeador que ostentaba 85 triunfos, 71 por knockout, 7 derrotas y 2 empates, estaba acabado. Fanático de Independiente, solía vender muñequitos en la cancha, porque había dilapidado los casi 5 millones de pesos que ganó en 8 años. El domingo 10 de noviembre de 1963, fue a ver a su equipo contra Boca. Borracho, corrió a un colectivo y torpemente le herró al estribo, cayendo bajo las ruedas. José María Gatica murió el 12 de noviembre. El imponente velatorio en la Federación Argentina de Box, el impresionante cortejo hasta el Luna Park, la infinita caravana hacia el club de sus amores y la maravillosa procesión al cementerio de Avellaneda, coronaron el imaginario título de campeón que le dio su pueblo.